Hola a todos chicos, yo soy Helen y estamos en la segunda parte del episodio 1 de Corazón de Melón, New Gen. Nos quedamos después de la escena especial que por las políticas de mi move no puedo enseñaroslas, pero para quien no sepa qué es eso, es como extender un poco más el momento foto. En este caso, pues ya sabéis cómo sale, ¿no? Con el café entre las manos, que se va a caer y ¡ah! Tocamiento de manitas. Hablan un poco de ese momento y lo que voy a enseñaros es justamente después de ese instante. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con la segunda parte del episodio. Un besito. Perdona, no quería. No pasa nada. Literal, se tocaron las manos. Contacto físico. Maldita sea, mi move lo ha vuelto a hacer. No quería ni empezar a jugar New Gen. Y aquí estoy. Sonría, Tomás, que me devuelve una sonrisa. Muchas gracias. ¿Tienes una app para controlar a distancia las máquinas de café? La he desarrollado para no pagar más de las bebidas. La app hace creer a la máquina que ya he pagado y me sirve lo que pido. ¡Eh! ¡El cabrón no paga! ¡Qué ingenioso! ¿Y a todo el mundo le parece bien? Sí, de hecho, después de desarrollar la app, Debon me dijo que ya era gratis todo. Bueno, alguien lo pagará. El que trae los cafés es. Ahora bien, quien sea no nos importa. Tiene la ranura para meter la monada, pero eso no es más que un vestigio. Nunca pensé en intentar pedir sin pagar, pero al final tengo un montón de céntimos ahí dentro. Tengo que pensar en descargar un curso para abrir cerraduras, salvo que tú sepas... Sí, claro, yo sé abrir máquinas de café, por supuesto. No te lo he dicho. Cuando entro por la puerta, no vaya a ser que te pienses que soy rara. Pero yo te desguazo la máquina cuando tú quieras, hijo mío. Así venimos con un pasamontañas por la noche, abrimos la máquina, la desguazamos, sacamos todas las monedas y a correr por patas. Pues no, no sé, pero siempre puedes reventar la puerta. Bueno, 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 bueno. Sí, a todo el mundo le da igual, quiere decir. No es la solución más inteligente y además me fastidiaría estropearla. Ah, se me olvidaba enseñarte tu mesa, ven. Bien. Sin esperar, la respuesta sale de la zona de descanso para dirigirse al open space. Voy tras él con curiosidad para ver mi escritorio. Esa es, justo enfrente de la mía. ¡Qué apropiado! Digo yo. Puedes dejar a ir tus cosas y dar una vuelta por la oficina. Ah, Amanda ya ha llegado, ya te he hablado de ella. Thomas me señala a una chica rubia sentada en su mesa. Si quieres puedes ir a presentarte. Con una sonrisa educada, se sienta en su mesa y se concentra en la pantalla del ordenador. Me acerco a Amanda prudentemente. A ver qué tal. Al verme se levanta y me tiende la mano sonriendo con educación. Tú debes de ser la nueva. Soy Amanda de la vainé. De la vainé. De la vainé. De la vainé. Soy Amanda de la vainé. Sí, me llamo Helen, me das dos besos. ¿Qué tía? Deduzco que tú debes de ser la veterana. Soy Helen. Le estrecho la mano sonriendo. Hostia, qué carera. La B me cuesta menos chat. La barata. Se queda sorprendido un momento con la mano en el aire. Rápidamente recobra la compostura. Es que me lo ha chivado, Thomas, no te enfades. Yo me encargo de la contabilidad y de todo lo relacionado con la gestión en general. También me encargo de los eventos para los clientes cuando tienen que ver con el arte o el lujo. Estupendo. Sé algo de ese tema. Quizá podamos trabajar juntas. La mirada de Amanda me recorre de arriba a abajo y luego de abajo a arriba. Sí, quizá pueda enseñarte. De todas formas, en realidad, es el jefe quien decide. Uy, uy, se piensa que le vamos a quitar el puesto. Roy. ¿Estáis hablando de mí? Hola, Amanda. Me quedo un instante paralizada. ¿Es el corredor? Se inclina hacia Amanda para darle dos besos. A él sí. Como puedes suponer, hablaba más bien de Devon. Te presento a Helem, la sustituta de Danica. Se vuelve hacia mí, me reconoce y me sonríe. Anda, vaya coincidencia. Ves, esta vez no me he chocado contigo. Y te lo agradezco. Es muy amable por tu parte que no me des un porrazo. Me llamo Roy. Si Devon es el capitán, yo soy el segundo a bordo. Oficialmente, eso no es así. Forma parte del equipo, al igual que el resto. Igual que el resto, no exactamente. Bueno, en fin. Uy, en cualquier caso, quien vea... Qué bien que Devon haya encontrado una sustituta de Danica. Esperemos que no nos hagas la misma jugada. ¿Qué ha pasado? Por lo visto, la jugada en cuestión debió ser una mala jugada. Parece realmente enfadado. Yo también lo espero. ¿De qué clase de jugada estamos hablando? La mandíbula de Roy se crispa con un gesto de dolor. Se fue de un día para otro con Gold Dreams, nuestro competidor. En mi opinión, fue un error, pero no me lo consulto. Sabes una cosa, no hablemos más de eso. Sí, y además se supone que tenemos que ponernos a trabajar un poco, ¿no? De todas formas, me alegro de conocerte, Helen. Asiente con la cabeza, pensativo. ¿Has visto ya a Devon? No, aún no. ¿Debería ir a su despacho? Si puedes ir a presentarte, seguro que le gustará. Muy bien, eso haré. Se dirige hacia su mesa con la preocupación aún palpable en su rostro. Yo también voy a mi mesa, si tienes alguna pregunta. Estoy segura de que todo el mundo aquí te responderá encantado. No dudes en preguntar. Se da la vuelta y se aleja con paso rápido. Muy bien, entonces solo tengo que... Roy me hace señas desde su escritorio. Me acerco a él y llena de curiosidad. ¿Querrá decirme algo más sobre esa historia con Gold Dream? Perdona con todo eso, me olvidé por completo. Debo me ha pedido que te pregunte qué clase de silla quieres. He hecho un vistazo a mi mesa, en efecto no tengo silla. ¿Tengo que buscar una en algún sitio? Por favor, dime que no es alguna clase de novatada que voy a tener que soportar un montón de tiempo. ¿Qué? No, no, que va. Aquí no hacemos novatadas. La idea es que te prestemos una silla los primeros días para que puedas sentarte. Pero solo hasta que te entreguen tu silla personalizada. Todos tenemos la nuestra, no parece mejor así. Es verdad, la silla de Roy que ya había visto tiene forma de delfín, pero... ¿y los demás? A ver... ¡Ay, qué me mío! ¡Esta es Gamer! He hecho un vistazo en redondo a la oficina y veo que efectivamente todas las sillas son diferentes. No me había fijado. Mira, Ben, puedes elegir la tuya. Recorre la oficina para ver su pantalla. Mira, normalmente elegimos el mobiliario a través de esa página que ha montado un amigo nuestro. Y él acude a nosotros para organizar sus eventos, un intercambio en beneficio mutuo. Mira, puedes elegir en todo su catálogo. Las hay para todos los gustos. ¿Y una rosa de princesa? Es más, también te lo recomiendo para los muebles de tu casa. Se aparta para dejarme ver. Me gusta esta. Esta tampoco está mal. Con un estilo diferente. Ah, creo que ya la he encontrado. La silla redonda es bonita, ¿no? Me gusta y parece cómoda. Mira, una verdadera silla de oficina. Móvil, con buen apoyo lumbar, sobria. ¿Qué te parece esta en forma de dinosaurio? ¿No es muy bonita? Vamos a elegir... ¡Todas son caras! La silla de oficina. Tiene gracias exactamente la misma que la de Tomás. Una vez me dijo que no podía entender que se pudiera elegir otra cosa. No sé, es una cuestión de gustos. Él dice que no tiene nada que ver con los gustos, que es solo cuestión de sujeción. Y que dentro de diez años todos andaremos con bastón, excepto él. ¿Si sería algo que diría? Sí. Y excepto tú, claro. Me está gustando mucho Tomás, la verdad. No sé por qué, pero me cuesta imaginarte caminando con bastón. No creo que eso pase. Con todas las actividades que hago, no debería tener problemas de espalda hasta dentro de mucho tiempo. Pero después de todo, quizás seamos los únicos tres corriendo dentro de un tiempo. En cualquier caso, has elegido bien. La recibirás dentro de unos días. Estoy ansiosa. Muchas gracias, Roy. Perfecto. Estupendio. Un placer. Bueno, venga, me pongo a trabajar. Hasta luego. Me alejo del escritorio de Roy y le dejo con sus quehaceres. Bueno, debería ir a ver a Devon, tal y como me ha aconsejado. Despacho. La puerta del despacho de Devon está abierta. Entré abierta. Me ha visto en cuanto me ha acercado y me ha hecho una señal para que entre. Ven, entra. ¿Va todo bien? Se levanta para tenderme la mano. Supongo que eres Hele. Me ha encantado. Le estrecho la mano sonriendo. Es muy diferente de lo que había imaginado al oírle por teléfono. Parece mucho más abierto, mucho más amable. Igualmente, Roy me ha dicho que viniera a presentarme. Ah, ya conoces a Roy. ¿Has visto también a los demás? Sí, los he visto. A Thomas me ha dado la bienvenida y a Amanda también. Perfecto. Si te parece bien, te presentaré de forma más oficial en la reunión de las diez. De momento, ¿qué te han parecido tus nuevos compañeros de trabajo? No sé exactamente qué decir. Devon me impresiona un poco. A decir verdad, todo el mundo ha sido muy amable conmigo. Eso no es del todo exacto, pero me sonríe ampliamente para tranquilizarme. Algunos de ellos tienen su carácter. Pero eso me parece positivo. Es enriquecedor para la empresa tener todos esos perfiles diferentes. Ya verás, te adaptarás enseguida. En este momento suena el teléfono. Devon lo descuelga. De inmediato cambia de cara totalmente. De pronto su expresión abierta y amable se vuelve seria y concentrada. ¿Quién es? Devon ponía. No, escucha, eso no es lo que habíamos hablado. Ese no es mi problema, hemos firmado un contrato. Con un gesto más claro me indica que vuelva más tarde. Salgo de su despacho con sonrisa educada. Me siento un poco desconcertada tras esta primera conversación con Devon. En un segundo ha pasado de ser muy simpático a dar un poco de miedo. Bueno, aún falta un ratito para la reunión. Ah, voy primero a la sala de descanso. Ahí va. Entro en el área de descanso. Ahí va. Qué guapísima, por Dios. Hay dos mujeres ahí hablando. Las dos se giran hacia mí cuando entro. Hola, tú debes de ser Helen, yo soy Elenda. ¿Me das dos besos? Qué mola. Sin darme tiempo a responderme, planta dos sonoros besos en mis mejillas. Elenda, no te lances, que vas a asustarla. Y hasta donde tú sabes, solo viene a entregarnos un paquete. No, no, yo soy Helen, vuestra nueva compañera de trabajo. Entonces, encantada, me llamo Brunet. ¿Has encontrado tu mesa? ¿Todo bien? ¿Te apetece algo? ¿Un café? ¿Un bollo? Está muy enérgica. ¿Que te hagamos un montón de preguntas? De momento solo van tres, creo que podré soportarlo. Lo ideal sería tenerlas todas por escrito para poder responder a mi ritmo. Todo va bien, gracias. Y sí, ya he encontrado mi mesa. Porque ellas no son ruta. Esta es preciosa. Pues esta. ¡Anda, me has subido con ella! Es que... Así que todo en orden. Sí, sí, no, gracias. He comido antes de venir. Si consigues soportar la sarta de preguntas de Elenda y responder a ellas como Tomás, te integrarás sin problema. Yo creo que la ruta se ha decidido. Yo no sabía qué ruta iba a ser, pero es que me han mencionado a Tomás. Cuando no está ni él presente, yo ya creo que somos ruta Tomás. Me alegro mucho de conocer a una nueva compañera de trabajo. Es cierto que parece contenta incluso en éxtasis. Sois muy amables, de verdad, espero que nos llevemos bien. Elenda se atiende de maravilla con todo el mundo, así que en cuanto a eso en principio no hay problema. Y por mi parte, sinceramente, no creo que sea un problema tampoco. Cuando aprendas a conocerla es un cielo. Es una gran idea, aprendamos a conocernos. Qué majas. ¿De dónde vienes? Me refiero a profesionalmente, no al lugar de nacimiento. Estaba en EPMC, hasta relativamente hace poco. ¿De verdad? Pero si es... Bueno, es una empresa enorme. ¿Qué te ha llevado a querer cambiar? Quizá el hecho de ser enorme, precisamente. Esa clase de empresas también tiene su punto negativo. Yo creo que al final estamos mucho mejor aquí. Digamos que ha sido instructivo, pero quería cambiarme a otra cosa. La empresa en sí misma estaba bien, pero la gente que trabajaba allí... Yo también lo crea y el ambiente era insoportable. La A. Las otras son un poco feas, ¿no? La A. Te entiendo, a mí también me gusta cambiar de vez en cuando. No estarás diciéndonos que vas a dejar de Benementiel, ¿no? Claro que no. No me refería a cambiar de trabajo, sino a cambiar de... Lo que sea, de decoración, de hobby, de pareja... Bueno, ¿de pareja? ¿Como de camiseta? Pero no te preocupes, que de aquí no pienso irme. Ya verás aquí el ambiente es genial. Sí, seguro que te sientes como en casa muy pronto. Y además ya era hora de que Devon sustituyera a Danica. Ah, soy yo. Nos vemos a las diez. Sale del espacio de descanso contenta, conectada al móvil. Yo también tengo que dejarte. Tengo que enviar unos e-mails antes de la reunión. No te preocupes, allí nos vemos. Se va hacia su despacho soplándome un beso. Bueno, faltan unos diez minutos antes de ir a la sala de reuniones. Podría intentar charlar un poco con alguna de las personas que ya he visto. ¡Momento Devon! Me acerco de nuevo a la puerta entreabierta del despacho de Devon. Lo veo colgar el teléfono y volver la cabeza hacia mí. Ven, Helen, puedes entrar. No, eres muy amable, pero no quiero molestar. Entra en el despacho y me indica que me siente. La B. ¡Epa! Nos ha subido. Ha vuelto a sonreír y... A su forma cordial de comportarse. Bueno, dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que firmemos tu contrato? Quizá lo tengo aquí. Encantada, es increíble lo rápido que va todo esto. Estupendo, casi me esperaba pasar una entrevista de trabajo. No, hombre, no le des ideas. Like her. Yo diría que sí. Hemos hablado por teléfono la semana pasada y ya estoy aquí firmando el contrato. Comprendo que te parezca un poco precipitado, pero no te preocupes, te adaptarás rápidamente. Tendrás tiempo para aprender. Sé muy bien que nunca has hecho lo que vas a hacer aquí. Esa es la ventaja de esta clase pequeña de empresas. Todo el mundo tiene responsabilidades. No te habría contratado para hacer cafés y fotocopias. Y lo que me interesa es precisamente el hecho de que tu perfil no es muy común. Yo mismo tampoco tengo el perfil clásico de un emprendedor. Y me gusta rodearme de personas que vienen un poco de todas partes. Se calla un momento como si dudara en decir lo que piensa. Y además tu madre ha insistido mucho y como es una mujer influyente, no aceptaba un no por respuesta. Estamos un poco enchufadas. Ya te digo, habría podido comprar toda la empresa. En serio, si es así, prefiero ir a buscar otro sitio. Estupendo, una vez más mi madre es quien lo ha hecho todo. La hermana tiene razón. Enchufadas somos. Pues la sé. La máscara, ¿eh? Devon. De todas formas, siempre pasa igual. No sé hacer nada por mí misma. Fue ella la que me encontró el último trabajo. Supongo que nunca podré escapar de su yugo. Estoy exagerando un poco, pero parece funcionar. Devon se pone pálido. ¡Ay, se ha sentido mal! Yo, perdona, lo siento, era una broma. Le dedico una sonrisa medio sincera, medio burlona. Su carita. Ya lo sé, yo también estaba bromeando. Pero bromas aparte no me gusta demasiado que todo tenga que ver con mi madre. Me has pillado. Muy bien, tomo nota. En realidad no insistió en absoluto. De hecho, si lo piensas bien, seguro que no soy tan importante como para que se tome la molestia de insistir. Suelto una carcajada de buena gana, se ríe de sí mismo y eso me gusta. Entonces, tu contrato... Espera, no te muevas. Me tiende el contrato y se levanta para rodear el escritorio y ponerse detrás de mí. Aquí tienes, tómate el tiempo necesario para leerlo. ¿Que te vas a poner en mi chepa todo el rato mientras firmo el contrato? Me pone nerviosa, Devon. Bueno, es un contrato clásico, ¿eh? Es más, puedes comprobarlo con los demás. Aquí no nos andamos con secretos, verás que es el mismo. Arqueo las cejas. En EPMC no me dieron ningún consejo parecido. Y cuando lo hayas leído podrás firmarlo. Vale, bien, confío en ti. No creo que sea esa. Me tomo un minuto para leer rápidamente las páginas. ¿Te importa si me lo llevo a casa para leerlo más tranquilamente? Yo diría que la B, ¿no? Porque la primera parecemos tontas. O sea, no puedes confiar tanto en una persona que acabas de conocer menos en un contrato así tienes que leértelo. La C es, como no me fío de ti un pelo, déjame un día, dos, tres, cuatro, por lo menos, para leérmelo de arriba abajo, enseñárselo a la mía mamma y por si acaso leerlo tres veces. Entonces, bebe, bebe, bebe. Parece ser un contrato de lo más claro. Vale, me parece bien. Estupendo. Bueno, entonces, si quieres firmar en cada página... Espera. Si inclinas sobre mí para indicarme dónde firmar. Verás. ¡Imagen! Lo hemos hecho perfecto, estupendo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Tómate tu tiempo y disfruta su presencia y colonia. Te estás acercando muchísimo, ¿eh? Y así la Sucre te vendió su alma a dos maromos. Siente el calor de su torso contra mi espalda. Ay, Dios mío. Escena que te crió. Y como ya os he explicado, las escenas especiales no puedo enseñároslas, así que hacemos un saltito. Firman los sitios que me ha indicado. Perfecto, esta copia para ti y yo me quedo con esta. Bueno, va a ser la hora de nuestra pequeña reunión. Vete, yo guardaré esto, os veré a todos allí. ¡Vamos a la reunión, Ruta Tomás! Es que os dije que Devon me molaba, tío. ¿Dónde está la reunión? Es que me he desorientado. Estoy perdida. Aquí. Son columpios. O sea, aquí se reúnen columpiándose. Es la hora de la reunión de presentación. Amanda ya está aquí. Levanta la mirada hacia mí cuando me siento. Entra Roy justo detrás de mí y se sienta a mi derecha. Ahora llegan Brune y Elenda. Elenda se sienta junto a Amanda y Brune al lado de Roy. Por último, entran Tomás y Devon. ¿Van juntos por alguna razón? O me están diciendo, decide. Tomás se sienta y Devon se queda de pie. Como no frenen a tiempo, te revientas el estómago con la mesa. Sí, ya. Un poco peligroso. Decide, Helen, decide. El juego mandándome señales. Tienes que elegir a uno de los dos. No puede ser los dos. Todas las miradas se vuelven hacia él. Devon recorre con la mirada a cada uno de los presentes. Antes de empezar a hablar, se tomó un momento para sonreír cordialmente a los asistentes. Quería robaros unos minutos de vuestro tiempo para dar oficialmente la bienvenida a Helen entre nosotros. Estoy seguro de que la acogeréis como es debido. Su mirada se detiene un instante en Tomás. Que le sonríe con cara inocente. Sé que estas últimas semanas han sido tan difíciles tanto para vosotros como para mí. La marcha precipitada de Danica ha trastocado nuestros funcionamientos. Pero no tengo ninguna duda de que con la llegada de Helen nuestros días y los de Benementiel tendrán un futuro brillante. Lo de Benementiel es que se las trae el putito nombre, ¿eh? Os agradecería que aceptárais a Helen tal y como es si la tratáreis como lo que es. No es la sustituta de Danica, sino una nueva miembro recién llegada a este equipo. Esta vez su mirada se detiene en Roy. ¡Ay, ha pasado algo! Que has sentido con la cabeza discretamente. Cuento con vosotros para ayudarla a encontrar el lugar que le corresponde entre nosotros. Ha echado un rápido vistazo en dirección a Amanda, que permanece impasible. Estoy convencido de que la vamos a conseguir grandes logros todos juntos. Hoy es el primer día del renacer de Benementiel. Hace una pausa solemne con una media sonrisa en los labios. Creo que es el momento indicado para aplaudir. Helen da como no empieza los aplausos y los demás la siguen. Ay, qué monos. Su sonrisa es contagiosa. No me esperaba un recibimiento así. La seguridad que desprende Devon es contagiosa. Yo también tengo la impresión de que todo va a ir bien. Este primer contacto ha sido muy diferente del que tuve en EPMC. Pero no puedo decir otra cosa. Aquí todo el mundo es muy libre, más sincero, más alocado. Y lo cierto es que me encanta. Tengo la sensación de que además de trabajar bien, me lo voy a pasar genial. ¡Terminado! Si estás al día con los episodios y solo esperas a que salga el siguiente, podrás intercambiar algunos mensajes privados con los Crash. A ver qué nos dice Tomasín. Bienvenida, Helen. Elenda ha insistido en que te veía un bonito mensaje para desearte la bienvenida. ¿Es lo bastante bonito? Bueno, en todo caso no importa, pero no pierdas tu tarjeta, por favor. No quisiera tener que volver a hacerla. Devon. Bienvenida de nuevo a Debenementiel, Helen. Estoy segura de que pronto encontrarás tu sitio entre nosotros y nos deslumbrarás. Ahora, Re. Bienvenida al equipo, Helen. Ha sido un placer conocerte. Nos vemos pronto. Te doy la bienvenida al equipo, Helen. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntarme. ¡Qué se caer es, hija! Bueno, chicos, esto sería todo por el primer episodio. Primero jugaremos en Twitch y luego lo editaré y lo subiré a los YouTubes. Así que espero que os haya encantado. Un besito para todos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!